Amorcito, aquí está nuestro hijo. Quiero verlo, quiero verlo, conocerlo. ¿Qué? ¿Es negro? ¿Mi hijo es negro? ¿Negro? No, no, este niño no es mi hijo, no es mío. Oigas eso, Iván, este niño es tuyo, es de los dos. No, 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 este niño es negro. ¿Quién es Brenda? Me engañaste, ¿verdad? ¡Me engañaste! ¿Cómo me puedes decir esto? No, 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 este niño no puede ser mío, ¡no puede ser mío!